La paciente Mónica Lloret, de 35 años, de edad, presenta evolución posoperatoria favorable. Permítanme leer, por favor. Se le retiró la asistencia respiratoria mecánica y se encuentra lúcida y hemodinámicamente compensada, sin requerimiento de drogas vasoactivas. Su pronóstico es alentador, pero con las reservas del caso, por las eventuales complicaciones que podrían ocurrir después de un trauma múltiple. Tuvo tres heridas de armas de fuego. Una fue en tórax, no comprometió órganos vitales, pero hubo que explorarla y por eso tiene un tubo de drenaje pleural. La herida de fuego del abdomen fue la más complicada. Esa herida ingresó por la parte inferior del abdomen, atravesó el útero. Fue también el que atravesó el bebé. Por eso en la cesárea se encontró el feto muerto. Tuvo orificio de salida por la parte posterior del abdomen y hubo que realizar la resección de intestino y por eso la reserva del caso.